Nosotros hemos tenido el 7 más 7, bonito 7 más 7, bueno, y se ha propuesto en la comisión presidencial desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre declarar esas semanas de noviembre y diciembre de fin de año como semanas de flexibilización segura a nivel comercial, laboral y económica del país, flexibilización segura. Van a ser semanas todas. Así que suspendemos momentáneamente el 7 más 7. Ese método dio resultado hace un año. Con los datos que tengo, tomando algunas precauciones y cuidados, con los datos que tengo aquí en el informe oficial, podemos aspirar a tener un mes de noviembre y diciembre de flexibilidad, seguridad, salud y felicidad. De crecimiento económico y crecimiento también de la felicidad. No sé si hay algún estándar para medir estadísticamente el crecimiento de la felicidad de un pueblo. El derecho a la felicidad, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, los derechos del pueblo, el derecho a la felicidad, a la máxima felicidad social, a la máxima seguridad social, a la máxima seguridad y protección laboral, señora vicepresidenta, usted que es laboralista. Protección laboral, protección de la seguridad social, protección del trabajo, del empleo, protección de los trabajadores, de las trabajadoras, protección de los emprendedores, de las emprendedoras. Todo esto lo hacemos por la felicidad, por la igualdad, por la protección, por la justicia social. En resumen, porque haya justicia social en Venezuela, crecimiento económico, crecimiento de la riqueza, distribución de la riqueza, movimiento, por eso va la flexibilización del primero de noviembre al 31 de diciembre. Así lo anuncio a todo el pueblo de Venezuela. ¡Cúmplase! 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 ¡Amén, amén, amén! En nombre de Dios Padre Creador, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea así para todo nuestro pueblo, con sus bendiciones, siempre ellos por delante. Nuestro Dios, el Creador, el Magnífico, el Omnipotente. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Liberador, nuestro Protector, nuestro Ejemplo, el Padre y el Hijo.